¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 un gran aplauso para el pan, a carnales y de Panamá tenemos un buen kit que es con nosotros es su primer kit al evento vivo bienvenido padre que sean muchos yeah unas palabras que quieras decir a la gente bolina que esta esta noche muchas gracias por venir ese calor vida real venga carnal la siguiente canción es algo de nuestro segundo disco con lucha y conciencia no se nos olvida que pueden encontrar toda nuestra música en todas las plataformas digitales y hoy estamos tambien alrededor del futuro facebook, instagram, o la durosa sky pueden encontrar bueno ya me la cambiaron porque a veces me pregunto esta canción se le deline a las adicciones de una época en la que estaba un trabajo porque todos caemos en esa enfermedad sea lo que consuma sea una persona tóxica no se dejen acabar con esa adicción y